Yo destacaría la Inetisim, que aparte de que es un curso, creo que pionero en España, porque hemos intentado que participe la mayor parte de gente posible, tanto de marcas comerciales, de intereses, de diferentes zonas del país y de diferentes orquestas. Sobre todo destacaría un poco eso y la convivencia entre los alumnos. Entonces el hecho de que los alumnos puedan trabajar sucesivamente con cinco profesores de orquesta, de conservatorio, de niveles muy diferentes, de sitios muy diferentes y con técnicas muy diferentes, es muy enriquecedor y sobre todo un desastre de las puertas para marcarse un poco de propios 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 y un propio futuro. Cada uno nos aportamos nuestras experiencias y nuestros conocimientos, pues al mismo tiempo ellos también se lo pasan bien y entonces pues me parece una experiencia, tanto para los alumnos como para los profesores, es muy enriquecedora y bonita. Se juntan con tres, venga, somos de tal pueblo, vamos ahí a Inetisim y damos clase con los profes y bueno, y aprendemos ya, o sea que veo muy buen rollo como equipo. Yo a Inetisim, ideas hay muchas, pero bueno, todos sabemos un poco las circunstancias económicas y tal, entonces sí que es verdad que nosotros hemos priorizado siempre el tema económico, o sea que a los alumnos les salga lo más rentable posible. Llevamos bastantes años incluso sin subir la matrícula, intentando aguantar ahí un poco el tirón. Hay que hacer muchas cosas que entiendes de un concurso de clarinete potente, internacional, hemos hecho, estamos haciendo lo de clarinete solo, los cuartetos, pero bueno, sabemos que es difícil. En el año que viene me gustaría que pudiéramos hacer clases con piano, porque hay algunos alumnos que están viniendo con obras que son bastante camarísticas, algún alumno que ha venido con sonata de Brahms y tal, y creo que le sacaríamos muchísimo partido a poder hacer clases con piano. Bueno, lo que más me gusta destacar, que lo digo siempre, es que todos los profesores que pasan por aquí son los primeros que cuando se van dicen, cuenta con mil para el año que viene. Llevamos 27 años y han pasado ya ahí, no son casi dos generaciones. ¿Esta experiencia que han tenido aquí en Clarity, pues les sirviera un poco para mejorar su criterio musical, su técnica o su continuación en la carrera que están haciendo? Pues yo a los jóvenes que están estudiando les diría dos cosas. Primero, que hagan caso a sus profesores, de donde vengan, de donde estudien. Y segundo, que tengan la mente muy abierta para poder recibir experiencias diferentes, nubesosas, mareadas. Por lo tanto, entonces, en Clarity Pissing lo que les aporta es mucha variedad de conocimientos y les puede haber muchas vías de evolución para el futuro. Gracias por ver el video.